¡Buenos días a ustedes! ¡Buenos días! ¿Quién me gusta chocolate? ¡Alecí! ¿Quién me gusta chocolate? ¡Alecí! Chocola nala, chocola nala Chocola nala, chocolate Chocola nala, Chocola nala Chocola nala, chocolate Huevos, huevos, sí, chocolate Canto sí, pero sí, chocolate Y en un sazón, agua, café Dame, 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 chocolate ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Chocolate, chocolate, chocolate ¡Chocolate, chocolate, 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 chocolate ¡Helado y viento, eh! ¡Chocolate! Huevos, sin gato, sí, chocolate Y en un sazón, aguacate Dame, 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 chocolate ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, vamos! ¡Chocolate, chocolate, chocolate ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Un aplauso!